Bien, nos vamos a ir al contacto, por supuesto, porque, bueno, habíamos entablado un contacto la semana pasada con el intendente Mauricio Actis para, bueno, conocer, por supuesto, sobre la actualidad sanitaria y el trabajo que estaba haciendo en la prevención del dengue. Aquí, a propósito, el gobernador anunció que va a Córdoba, va a comprar vacunas, bueno, está esperando directivas a nivel nacional, en caso que no las haya desde el Ministerio de Salud, avanzaría a Córdoba, pero, bueno, al margen de eso, habíamos quedado en el volver a contactarnos, en el compromiso de volver a charlar con el intendente Mauricio Actis, con dos temas principales que queríamos charlar con él, que es la situación financiera del municipio y el cumplimiento en el pago de tasas y servicios, y, bueno, también el otro tema sobre gestiones. Lo vamos a saludar, que ya está allí y nos aguarda gentilmente, también recuperándose, ya mejor, me parece, esta semana, Mauricio, para charlar de varios temas. ¿Cómo te va? Buen mediodía, Mauricio, Hernán y Omar. ¿Cómo les va, Hernán, Omar, a toda la audiencia, a todo el equipo de CONET? ¿Cómo están ustedes? Pero muy bien. ¿Usted mejorando también, no? Sí, digamos que sí, lentamente. Me tiene cansado el dengue, he compartido el diagnóstico con varias personas que como que más allá de la semana esa que te tiene con fiebre y todo lo demás, te deja un par de días así como agotado. Sí, sí, varios profesionales médicos, bueno, incluso también el doctor Salek, hablan que depende de cada organismo, pero hasta un mes o dos meses le va a algunas personas para recuperar el ciento por ciento, ¿no? Bueno, esperemos que no sea tanto. Por lo menos. Bueno, lo que sí se sabe es que duermen mucho más que antes, tienen más sueño que antes. Sí, 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 la verdad que sí, y es una situación en la que vos decís, no quiero dormirme, no quiero perder este tiempo, pero te lleva a la cama, viste, cuando a veces estás con fiebre que te tira la cama, bueno, así o te dormís sentado, pero bueno, ya pasará. Bueno, y hablando ya metafóricamente, no hay que dormirse tampoco en la situación en la que estamos, en la que atraviesa el país, y sobre todo también atravesados por todos, ¿no? Tanto los contribuyentes como los municipios. Preguntarte por la situación financiera del municipio, en qué estado está, hablando también de coparticipación y de cumplimiento, ¿no? En el pago de tasas y servicios de la gente. Bueno, Hernán, vos sabrás que la situación financiera y económica nos está afectando a todos, ¿no? A los contribuyentes, a los municipios, a los comerciantes, a los empresarios, estamos pasando por un periodo de recesión, de control de inflación, hay una baja en la inflación, a pesar de que esa baja significa en términos relativos, bueno, un número inflacionario demasiado alto para lo que una sociedad puede soportar, estamos hablando interanual de 200 y pico por ciento, es muchísimo, y si bien ha desacelerado el proceso inflacionario, sigue siendo alto, pero además de eso, lo que estamos creo que hoy viendo es un proceso de recesión, de parate en la economía, con menos gastos de las familias, con, bueno, el parate y la desaceleración también de las industrias, con despidos, con pases o vacaciones o licencias obligatorias, con la cancelación de turnos de trabajo, bueno, esto es un poco lo preocupante, ¿no? que la actividad económica se frene y traiga repercusiones hacia todos, puntualmente con los municipios, nosotros nos hemos dado la semana pasada, mediados de semana, con una noticia que no por esperada fue deseada y que tiene que ver con la baja en la coparticipación, en los municipios recibimos un 13,2% menos de coparticipación respecto al aporte del mes anterior, y esto en un proceso en el que la inflación sigue subiendo o en la que los precios siguen subiendo, hay un proceso inflacionario y deberíamos recibir más dinero, por lo menos para empatarle o acercarnos a la situación, bueno, se produce un proceso inverso y la provincia envía a los municipios 13% menos, por supuesto que esto no es una cuestión de que la provincia lo decida hay una merma en los giros que hace la nación a las provincias a través de la coparticipación, y esta coparticipación que luego baja en la escala hacia los municipios se ve afectada, y bueno, entendemos que es por la merma en los impuestos que paga la gente producto de la recesión económica, que ya la estamos viendo evidentemente. Bueno, claro está que eso también obliga a un reordenamiento, a reorganizarse también puertas adentro, pero bueno, también preguntarte con lo que ha sido el primer trimestre, ya entrando al primer cuatrimestre, en cuanto a la recaudación del municipio por, como decíamos, tasas, servicios, ¿cuál ha sido el cumplimiento de la gente? Bueno, teniendo en cuenta como atenuante lo que estamos comentando, ¿no? Sí, a ver, nosotros tenemos que destacar siempre la buena voluntad del contribuyente, el contribuyente brinmanense está siempre tratando de ponerse al día, de pagar los impuestos, de cumplir. Ahora hay una situación que es real, mucha gente no llega a pagar los impuestos porque dedica sus ingresos que hoy se convierten en escasos a los fines de poder cumplimentar con las obligaciones en general que tienen las familias, no llegan a pagar los impuestos, y antes de pagar los impuestos, por supuesto que la gente trata de pagar la luz, de comprar la comida, de comprar la vestimenta o los útiles escolares para sus chicos, bueno, esto es, funciona así y a nadie puede sorprenderlo. Entonces, claramente, que esta situación que a nadie le gusta estar viviendo, que tiene que ver con, bueno, una situación económica general, como decías vos Hernán, nos hace replantear algunas cuestiones, la merma en la recaudación propia nos hace empezar a ejecutar algunas medidas hacia adentro que, si bien estaban previstas, uno tenía la intención de no llevarlas a cabo. Y esto tendrá que ver con algunas reducciones en horas, tendrá que ver, por supuesto, nosotros el ajuste lo empezamos a hacer desde el minuto cero, viendo también cómo venía esta situación, pero, como te decía, tiene que ver con ajustes en las horas, con ajustes en gastos que por allí a uno le gustaría realizar, pero que no son esenciales. Esto afecta, además, directamente la posibilidad que tiene el municipio de colaborar con instituciones, con los eventos de las instituciones. Mirá, hace un rato se fue de aquí el profe Ale Baca, que, bueno, vino por otra cuestión, aprovechamos a hacerle efectivo el aporte que el municipio comprometió con Lubertosi para el torneo de tiro con arco del domingo pasado. Y, bueno, lo charlábamos con Ale, ¿no? El aporte no es muy grande, es una pequeña mano que le da al municipio, tratamos de ayudar en algunas cosas, y nos gustaría hacerlo con otros importes, pero la realidad es que los aportes que hoy puede hacer el municipio se ven afectados y se ven menguados por esta situación. Vamos a lo concreto. El municipio recibió el mes pasado un 13% menos del dinero que había recibido el mes anterior. No del que debería haber recibido teniendo en cuenta la inflación, sino del que recibió el mes anterior. Bueno, esa baja, esos 13 pesos menos cada 100 que teníamos previsto, bueno, hacen que en algún lado se tengan que ajustar esos 13 pesos. Mauri, bueno, el 13% es muchísimo, me imagino que al... Sí, sí, claro, claro que es mucho, sí. Al número general es un montón. Y, bueno, pensaba en esto y te escuchaba hablar, bueno, del tema del ajuste, de algunas cuestiones que tenían previstas a hacer y que tal vez tengan que acelerar. Bueno, ¿puede afectar este ajuste, por decirlo de alguna manera, el funcionamiento de algunos de los servicios que hoy tiene la municipalidad? No, en general nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo que esté a nuestro alcance y un poco más también para que los servicios que hoy brinda el municipio se sigan brindando. Nosotros hoy estamos dedicando un alto porcentaje de nuestros fondos a la cobertura del sistema de salud. No nos olvidemos que hay mucha gente que ha, por distintas razones, dejado sus obras sociales, sus prepagas, que han tenido un aumento, para mi gusto, desconsiderado, pero bueno, real, la gente tuvo que hacerse cargo de ese aumento o dejar las prepagas o el servicio de salud privado que tenía. Y esto, lógicamente, repercute en mayor cantidad de atención en el centro de salud. Es decir, estamos destinando fondos a eso, destinando muchos fondos a cubrir la emergencia social por la que están pasando muchísimas familias en nuestra ciudad, gente que se ha quedado sin trabajo o que teniendo su trabajo de siempre el dinero no le alcanza porque los aumentos en los salarios no han seguido ni de cerca el nivel de aumento de precios de los productos y los servicios que paga cada ciudadano. Entonces, estamos destinando mucho a eso. Por supuesto que los servicios básicos que presta el municipio, entre los cuales, por supuesto, contamos las áreas de desarrollo social y las áreas de salud, se van a seguir brindando. Y hay otros servicios que tienen que ver con los servicios públicos, corte de pasto, recolección, bueno, distintos servicios de lo que habitualmente conocemos como servicios públicos que vamos a hacer todo lo posible para que se sigan prestando con total normalidad y cada vez mejor en la medida en que vayamos eficientizándolo a esto, ¿no? Pero bueno, a veces uno desearía contar con alguna maquinaria más, con algún tractor más, con algún carro más para poder realizar la recolección, por ejemplo, de ramas o de yuyos de una manera más rápida y eficiente o cubrir una ciudad que cada vez es más grande y que hoy, bueno, en un solo día por sector también nos cuesta. Quisiéramos hacerlo, pero también sabemos de esas limitantes. De todos modos, estamos en un proceso de ordenamiento de los números del municipio que creemos que si se estabiliza la inflación y si no baja tanto la recaudación, ya sea propia o por coparticipación, que está bajando, pero si no baja tanto, vamos a poder hacerle frente incluso a alguna inversión. El Banco de la Provincia de Córdoba el otro día fue presentado por el gobernador, hizo la propuesta de líneas de crédito para maquinaria autopropulsada. Hoy el municipio estaría necesitando un par de maquinaria, no solo maquinaria pesada y grande, sino por allí algunos vehículos utilitarios, así que estamos analizando esa posibilidad. Pero, bueno, estamos hablando de montos. Mauricio, dijo el gobernador que se tiene que animar. Dijo el gobernador que se tiene que animar. Sí, es que animar se anima a cualquiera. El tema es después poder pagar la cuota. Bueno, por eso me llevaba a preguntarte, justamente quería preguntarte sobre obras e inversión, pero me parece, bueno, por ahí lo pensamos, estamos hablando de lo anterior, parece utópico, pero bueno, hay que planificarlo. Pero me parece una contradicción lo que dice el gobernador, por un lado que se anime en la inversión, a tomar el crédito, y por el otro lado le reducen un 13% la coparticipación. O sea, animarse, sí, como decís vos, pero bueno, hay que tener plata. O comprar sin plata es fácil, pero después hay que pagarlo. Después hay que pagar. Después viene el gerente del banco y te dice, che, fíjate que tenés ahí un pequeño compromiso. No, en esto hay que dejar algo aclarado. La coparticipación cuando baja tampoco es producto de una decisión política del gobierno provincial. Los fondos coparticipables son fondos que vienen, como te decía, encascada desde la recaudación nacional, y algunos que no son necesariamente, que provienen de la recaudación nacional, tienen que ver también con la actividad económica. Nosotros estamos viviendo, Hernán, un proceso, fíjate la noticia, creo que fue la noticia más importante del fin de semana, la situación de la ex fábrica Aladio o fábrica Adrian, allí en Villa del Rosario. De 800 empleados, 200 se quedan sin trabajo. Es una barbaridad. Pero bueno, a ver, si no se venden los electrodomésticos, la empresa tiene que parar y algo tiene que hacer con esa cantidad de empleados a los que no puede seguir sosteniendo. Yo no creo que Aladio, o bueno, la empresa que hoy gerencia Aladio, pero tiene que hacer ese ajuste. Estamos viviendo un proceso que me parece a mí, que estaba previsiblemente a la vista de todos. la inflación, el ajuste, el déficit cero, bueno, son todas medidas en este sentido, ¿no? Uno puede estar de acuerdo o no. Son políticas económicas del gobierno nacional que repercuten directamente en nuestra economía provincial, en nuestra economía municipal y en nuestras economías diarias y cotidianas, ¿no? Bien. Y es lo que estamos haciendo, creo, perdón Hernán, ¿no? Es lo que estamos haciendo todos, ajustándonos en nuestras casas. Si, bueno, si teníamos pensado cierto gasto, no lo hacemos. Si teníamos pensado arreglar el vehículo, no lo hacemos, porque no estamos seguros. Vos me preguntás mi opinión personal. Yo no estoy de acuerdo con este sistema, porque hace que se reduzca la calidad de vida de las familias. Ahora, es, bueno, es la situación en la que estamos y me parece que es el camino por el que vamos a transitar en las próximas semanas y en los próximos meses, ¿no? El tema del ajuste, bueno, con los aumentos de los servicios como la luz eléctrica o la electricidad, para decirlo mejor, los aumentos del gas, los aumentos del combustible. Bueno, son todas cuestiones que van afectando directamente a la calidad de vida en las familias, a la calidad en la prestación de los servicios en los municipios y en general, ni hablar que en las empresas, ¿no? La baja del consumo. Bien. Ya para ir cerrando, Mauricio, vamos a mantener semana a semana este tipo de contactos porque son muy interesantes. Preguntarte, bueno, ya algo lo anticipaste, pero ¿cómo quedó el tema salarial con los empleados allí del municipio? ¿Y cuál fue finalmente el acuerdo que, si lo redondearon con el gremio? Más allá que algo adelantaste, ¿no? No, nosotros nos enviamos al Consejo Deliberante a fines del mes de marzo un aumento que fue del 10% remunerativo más un 12% con una especie de bonificación o de bono no remunerativo que significa un aporte directo al bolsillo de los empleados, pensando en esta situación en la que hoy el empleado y todos en general lo que necesitamos es contar con dinero en el bolsillo para poder hacer frente a los gastos, ¿no? Y en esta semana nos estamos reuniendo ya con los gremios para empezar a evaluar lo que va a ser la pauta del mes de abril que se va a cobrar a principios de mayo. Por supuesto que estamos en una situación en la que, si bien la inflación fue dos puntos menor al mes anterior, a la que nosotros nos habíamos acercado bastante, hoy la inflación ha bajado un poquito, estamos hablando de un 11 aproximadamente para marzo, entonces vamos a tener un poco en cuenta ese monto, pero, pero, es un tema de discusión permanente con los gremios, ¿no? Si yo tengo un comercio y vendo este elemento y a mí el vendedor me lo vende hoy a dos pesos y mañana a cinco pesos, yo puedo aumentarlo y venderlo a un precio tal que me permita cubrir los aumentos. En los municipios no pasa eso, nosotros tenemos una pauta de montos o de tasa, de incremento de tasa por servicio, tasa por patente, etcétera, que está establecida en el mes de noviembre a partir del presupuesto que se aprueba en el mes de diciembre y que rige para todo el año con algunas cláusulas que este año, debiendo la situación inflacionaria que teníamos, que se podía venir o continuar, algunas pautas que nos permiten cada cuatro meses ajustar. Sin embargo, nosotros no es que esto mañana lo remamos, ser el vendedor de este elemento, lo remarca y cubre sus aumentos. Nosotros tenemos el aumento de los combustibles, tenemos el aumento de los repuestos de los vehículos, tenemos el aumento del tóner de las horas, etcétera, pero eso no lo podemos trasladar a un aumento en, por ejemplo, la tasa por servicio a la propiedad. Lo mismo pasa con los sueldos, que es un precio más que tiene el municipio, es decir, es el precio que paga por comprar el trabajo del empleado municipal, es un precio más de la economía, el salario de los empleados, que no se puede ajustar de acuerdo al aumento que tienen los insumos. Entonces, allí es donde se produce una paradoja y un problema, que es para todos, porque al empleado municipal, que gana sueldos bajos de por sí, las cosas, sus servicios, los alimentos que compra del consumo diario, le aumentan, nosotros no podemos trasladar esos aumentos a los impuestos y por lo tanto no podemos trasladar ese potencial aumento de los impuestos al salario de los empleados. Pero si además le sumamos, si además le sumamos que hemos tenido una baja en la recaudación propia y en la recaudación por coparticipación, bueno, estamos ante un problema serio porque el municipio no puede comprometerse a pagar aquello que después no va a poder pagar efectivamente, es lo que hablábamos recién, no es cuestión solo de animarse, es cuestión de tener los números en orden y poder después cumplir con los compromisos. Bien, está claro. Bueno, Mauricio, te agradecemos nuevamente, vamos a mantener este contacto semanalmente, periódicamente, como para ir actualizando y dando a conocer, por supuesto, a la gente todas las novedades por ahora, te agradecemos muchísimo por atendernos. No, por favor, nada que agradecer, nosotros, bueno, aprovechamos este espacio para contactarnos también con, de algún modo, con los ciudadanos. Gracias, buen mediodía, hasta luego. Hasta luego. Gracias a ustedes. Bien, ahí estaba el intendente Mauricio Actis, entonces hoy hablamos de economía, ya después, otro día vamos a seguir hablando de otros temas y gestiones también como lo venimos haciendo. Vamos a esto pasó hoy, porque también pasó, por supuesto, a...